Este proyecto propone la adhesión de la provincia de Salta a la Ley Nacional 27.669, la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, que fuera recientemente sancionada en el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 266-22. Como antecedente de esta ley, tenemos que destacar que en el ámbito provincial, a través de la Ley 7.996 y la Ley 8.223 de adhesión a la antigua ley, que era la Nacional 27.350, se establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis en procura de brindar un marco de seguridad y calidad que junto al acompañamiento médico, reducen los daños potenciales que un mercado no controlado podría producir. Como consecuencia de las citadas leyes y habiéndose generado en la materia suficientes avances científicos en la investigación, en la capacitación de los profesionales, en la importancia del rol de los médicos en el acompañamiento de los pacientes, resulta necesario abordar la producción y la comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados. La presente iniciativa establece mecanismos de autorización para los productores y comercializadores, definiendo diversos aspectos en materia de seguridad, fiscalización y trazabilidad de la cadena del cannabis medicinal, generando un marco regulatorio para la inversión pública y privada, como así también complementando la ley nacional número 27.350 que autoriza el uso del cannabis medicinal. Asimismo, también resulta importante destacar que la ley nacional a la que nosotros pretendemos adherir representa una alternativa productiva por la cual se generarán puestos de trabajo, fomentando el crecimiento de las industrias del rubro, situación de importancia en el contexto económico actual. Tomando en consideración todo lo que hemos manifestado, entendemos que resulta de suma importancia adherir a la ley nacional 27.699 con el objeto de continuar legislando a los fines de garantizar y promover el cuidado integrado de la salud en la lógica de que un Estado presente en la salud pública es un eje prioritario y también se deben establecer las condiciones necesarias para que la accesibilidad de sustancias para su uso medicinal respondan a los estándares de calidad y seguridad sanitario. Por todo lo expuesto, es que pedimos a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.